El punto de encuentro era la Plaza de los Derechos Humanos en Colón con Bories. Plaza que precisamente hoy no reclamaba los derechos humanos, sino que el derecho de los perros, a tener una atención médica las 24 horas. La organización Panacallejero organizó la marcha en donde llegaron aproximadamente más de un centenar de magallánicos junto a sus mascotas. Sí, es una marcha, como tú decías, más perruna que humana hoy día, pero en el fondo es con el objetivo de que se crea una urgencia 24-7 en nuestra ciudad. Es una necesidad que toda la comunidad tiene, es algo transversal, que debería interesarnos a todos porque la verdad es que no hay urgencia veterinaria y nuestras mascotas pueden sufrir accidentes en cualquier momento del día, no solo en la mañana o durante la tarde, y es ahí cuando se complica. Cuando un animal tiene un accidente después de las 8 de la noche es muy complicado encontrar una urgencia que los pueda atender. Desde afuera también se podía observar apoyo para ellos. Incluso con perros que solo pasaban por Boris en auto, miraban atentamente cómo se manifestaban sus colegas, con las demandas que ellos tenían. No veníamos con mucha expectativa, solamente nuestra finalidad era reunir la mayor cantidad de personas posible, con sus animalitos, para que la gente se dé cuenta que esto es absolutamente pacífico. No queremos hacer nada que vaya como en contra de la ley en el fondo y ser escuchados nada más como por las autoridades. Llegaron al frente de la Intendencia para demostrar su descontento. Y ojo, no faltaron los infiltrados de siempre en la protesta canina. Muchos de los perritos no pueden recibir atención y agonizan durante toda la noche, o también en el caso de mascotas que tienen enfermedades que tienen que ser atendidas con urgencia. Nosotros lo que buscamos es manifestar el hecho de que se tiene que llegar a la gente la importancia de tener los mismos derechos, por así decirlo, para los animales. Desde la organización consideraron un éxito la manifestación e indicaron que esperaban menos concurrencia por el frío y algunas gotas que cayeron en la tarde cuando se desarrollaba la particular marcha.